Para el barrio Tablada, para Rosario y el mundo, esto es Charrúa en Ascenso. Las transmisiones de los partidos visitantes de Central Córdoba de Rosario. Con los relatos Andrés Oralís Luzardo. Locución comercial Mare Ramos. Dirección y producción general Eduardo Piedrabuela. Y todo el equipo de Todos Uno TV Deportes. Hola amigos, les habla Mariano Ávila Romero para dejarles un fuerte, fuerte abrazo a toda la gente charrúa que está aquí pegada en Todos en Uno TV. Al amigo Eduardo Piedrabuela y a toda su producción, Mariano Ávila Romero. Un fuerte abrazo salsero. Hacemos la esperanza y esperemos que este año sea nuestro y podamos salir de esta divisional. Gracias a todos desde Corrientes, Sergio Benalol. Un inmenso abrazo y éxitos. Hola, soy Facundo Fabelo, ex jugador de Central Córdoba de Rosario. Quería aprovechar la oportunidad para mandarle un saludo grande a toda su gente. En especial a Charrúa en Ascenso, a vos Edu, a toda la gente que colabora para poder llevar a cabo las transmisiones. Así que desearle lo mejor en esta nueva etapa, en esta nueva temporada. Tanto a ustedes como a la institución, al club y a toda la gente querida que tengo en Central Córdoba. Así que lo mejor de los éxitos, les mando un abrazo grande y que tengan un muy buen 2021. Hola a todos los hinchas Charrúa, soy el Ares Fiorina. He tenido la suerte de vestir esos colores, de vestir los colores Charrúa. De haber vivido momentos lindos y otros no tanto, como la vida misma. Así que nada, un placer, un orgullo y quería desearle lo mejor para esta temporada. Que sea con éxito. También mandarle un saludo grande a la gente de Todos1TV. A mi amigo personal Edu Piedrabuena, un fenómeno. Y bueno, a toda la gente, a todo el pueblo Charrúa. Así que la mayor de la suerte. Nos vemos. Pancho Ores, le mando un saludo y un abrazo enorme a todos los Charrúa. Y en especial a mi amigo Eduardo Piedrabuena y al equipo de Todos1TVs. ¡Vamos Charrúa!